Transportar con calidad y entregar con excelencia son requisitos esenciales para el Grupo Sulfibre. Hablamos de logística, compromiso y puntualidad. Estamos certificados y calificados para transportar productos de alta calidad en Brasil y Mercosur. Los vehículos Sulfibra son rastreados y circulan por carreteras nacionales e internacionales, realizando el transporte de materias primas que se producen en nuestras industrias, además de químicos y otros materiales altamente peligrosos. La seguridad de las cargas que transportamos está garantizada por el excelente estado de nuestros vehículos, además de la capacitación incondicional de profesionales, quienes están certificados y capacitados para transportar productos peligrosos, brindando protección total a los equipos involucrados. Y esto también es control de calidad. Es así como en el Grupo Sulfibra garantizamos el seguimiento de todo el proceso de producción y entrega, generando la optimización de los plazos y brindando una gran relación costo-beneficio al cliente. Grupo Sulfibra, alto estándar de calidad y logística. Obtenga más información visitando nuestro sitio web.